Fundación Papalapoya Plane López Obrador Ciudad de México, Notimex y El Universal, José María del Corral, presidente de los jóvenes de la Fundación Cholas Ocurrentes, dijo que se tiene la intención de colaborar con el programa que impulsará a la próxima administración en apoyo a ese sector llamado Jóvenes Construyendo el Futuro. Luego de reunirse con el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, afirmó que hay una gran coincidencia entre la propuesta que hace el tabasqueño con lo que el Papa pidió, no solamente ahora, sino cuando él asumió en Buenos Aires hace 20 años, si queremos cambiar, empecemos por cambiar la educación. Acompañado por quien encabeza el Consejo Mundial de Boxeo, Mauricio Sulaiman, expuso que el desafío es acompañar la formación de los jóvenes que no estudian ni trabajan en México. Explicó que la participación de esta fundación es continuar con lo que se viene haciendo hace dos años en siete estados del país, en donde se ofrecen programas relacionados con el arte, la tecnología y el deporte. Puntualizó que el encargo que le hizo el Papa fue abrir la Fundación de Cholas en México, lo cual ya se cumplió, y generar espacios de encuentro a partir del boxeo. Propuesta urgente El Observatorio Nacional de Feminicidios surgió al presidente electo a presentar una propuesta contra los feminicidios y la violencia hacia la mujer, pues señala que no ha sido una prioridad en el periodo de transición. Con mantas y carteles de protesta, familiares de mujeres desaparecidas y víctimas de la violencia leyeron un posicionamiento en el que exigen una reunión urgente para conocer su plan. Gracias por ver el video, por ver el video. ¡No!